La luz como un sol inmenso, como la vida en un sueño eterno, pero sabían que él no la quería. Y se abrazaba un fango dejando una cola que es rumba y que es tan bien. Ay, me da miedo tener esta luz. Por rumbas y por tacos. Gracias. 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 Gracias.